Hola, vamos a hacer un pequeño recorrido en la página web de nuestro distrito para saber cómo funciona y dónde podemos encontrar información pertinente al momento que la necesitamos. Esta es la página principal del distrito. ¿Cómo llegar a ella? Muy fácil. Aquí arriba se escribe musd20.org y es la página que nos dan. Para empezar vamos a ver aquí seleccionar escuelas. Aquí está la lista de todas las escuelas del distrito. Tengo las páginas abiertas, por ejemplo, una primaria. Está aquí. Una, la preparatoria. La página de la preparatoria está aquí. Y una de las secundarias. Y como pueden ver, los colores son diferentes en las páginas, pero el formato es el mismo. Cada vez que uno entra a una escuela del distrito o a la página del distrito, se va a encontrar que la información y el formato son similares para que uno pueda navegar de una página a otra sin tener que estarse preguntando dónde está esta parte, dónde está el calendario. Siempre va a estar el calendario en el mismo lugar. Siempre van a estar los departamentos o la sección académica en el mismo lugar, no importa en qué escuela estamos. Tenemos muchas familias que tienen niños en más de dos escuelas diferentes, entonces esto facilita la navegación de la página. Ok, me voy a regresar ahora a la página principal del distrito. Me estoy saliendo de las escuelas. Esta es la página principal del distrito y aquí es donde podemos encontrar mucha información importante. Y más ahora que estamos todos con clases virtuales, juntas virtuales, mucha gente está trabajando en la casa. Este es el lugar para encontrar información que necesitamos. Vamos a empezar, por ejemplo, con los botones de la derecha. Cada botón. Cómo contactar a la escuela. Calendarios de los eventos importantes del distrito o de la escuela. Trabajos para el distrito. El menú de la escuela. Ok. Y como les mencioné, todas las escuelas tienen más o menos lo mismo. Ahora, estamos en la página del distrito otra vez. Me voy a ir hacia abajo. Este es nuestro superintendente, la doctora Lopman. Cómo contactar nuestras escuelas. Cómo inscribirse en línea para la escuela. Cómo registrarse para votar. Los anuncios importantes van a estar aquí. Si nos vamos más abajo, está el calendario con los eventos que vienen, que se acercan. ¿Verdad? Tenemos más entrenamientos. Las juntas del distrito escolar. El calendario, por ejemplo. El calendario del año en el que estamos. Aquí están las fechas. ¿Qué significan las fechas? ¿Cuándo salen temprano? ¿Cuándo hay días festivos? Muy importante de mantenerse al tanto con el COVID-19. Aquí está la página. Todas las actualizaciones del COVID pertinentes al estado o al distrito escolar se encuentran aquí. Nos vamos para allá. Preguntas frecuentes. Aprendiendo en casa. Y lo último del COVID-19. Me regreso a la página principal. Y selecciono On-Site Learning. Este me lleva a esta página. Donde encontramos los tutoriales para los padres de familia y los estudiantes. Presionamos este botón. Y vamos a tener acceso a una lista muy larga de tutoriales que ustedes, si no saben cómo hacer algo, pueden venir aquí. Presionar la liga. Y los lleva ya sea a un video o páginas con instrucciones acerca de lo que están buscando. Me voy a regresar. Como ven, la lista es muy grande y sigue creciendo porque vamos añadiendo más conforme se necesitan. Me voy a regresar a la página anterior. Voy a ir al... Aquí estábamos antes. Voy al departamento de tecnología. A veces tenemos problemas con las computadoras que nos prestó la escuela. Hay una forma que se puede llenar aquí. Pero si hay una emergencia de que el equipo no funciona y es lunes en la mañana y lo necesito para el resto de la semana. Entonces, eso se considera emergencia. Nos puede hablar a este teléfono. La extensión. Entre las horas de las 8 y 4 de la tarde. De otra manera, puede llenar el formulario. Nos envía la forma y alguien del departamento técnico se contacta con ustedes para saber si podemos resolver el problema por el teléfono o le pedimos que traiga el equipo al distrito para ver qué podemos hacer. Ok, a continuación, después de este video, vamos a ver un video de cómo accesar los programas escolares para ayudarle a sus estudiantes. Muchas gracias y sigan aquí porque ya viene el siguiente video. Ok, vamos a ver cómo se llega a los programas que los estudiantes necesitan durante el curso escolar. El identificador de entrada para la cuenta es el número de matrícula de 8 dígitos y la contraseña es la fecha del nacimiento en el siguiente formato. Dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y cuatro dígitos para el año. La página de Simbaloo es el menú que nos lleva a todos los programas que vamos a estar utilizando durante el año escolar. ¿Cómo llegar a la página de Simbaloo? Una vez que el estudiante está en su cuenta de Chrome, de cualquier página, todo lo que tiene que buscar es este botón de la casita. Está del lado izquierdo arriba, lo presiona y no importa en qué página se encuentra, se va a presentar la página de Simbaloo. Y aquí como pueden ver están todos los azulejos y de ahí nos dirigimos a los programas que vamos a tener que usar durante la lección. Vamos a empezar con Google Classroom que es uno de los más populares. Si entro a Google Classroom, estas son las clases que tengo yo en ese momento. Si todavía no he sido parte de la clase, hay dos maneras de entrar. Una, abro yo esto y voy a encontrar un botón aquí que dice invitación del maestro. Lo presiono y ya estoy adentro del salón. La otra manera es el maestro me hace llegar un código especial para la clase, ya sea con ClassDojo o un email. Presiono el botón de más, selecciono Join y voy a teclear los números que me envió el maestro para poder entrar a la clase correcta. Ya en la clase correcta, tenemos la página principal que son los anuncios que da el maestro, la tarea y los otros estudiantes que están en el salón. Por lo general, van a ver una liga para hacer las juntas de Meet Link. Si la liga está aquí, todo lo que tienen que hacer es presionarla y van a entrar a la junta virtual con el maestro. Lo importante con esto es asegurarse de que tienen ustedes el horario del salón y saber a qué hora entrar a la liga. Nos han llegado varias llamadas telefónicas diciendo, le piqué al botón y no hay nadie. Y luego ya que nos fijamos lo que está pasando, aparentemente era el día equivocado o la hora equivocada. Entonces, lo bueno es, lo importante es que tengan el horario cerca de la computadora para que se aseguren que si hoy es día lunes y son las 10 de la mañana, debo de estar en la clase de educación física. Entonces, estar en el Google Classroom correspondiente a la clase de educación física o de arte o de matemáticas. De vez en cuando, el maestro llega un poquito tarde. Entonces, si yo sé que hoy me toca esta clase y le pico al link, a la liga que está aquí y el maestro no está y yo sé que tengo mi horario y debe de estar el maestro ahí, le damos unos dos, tres minutos a que llegue para que prenda el botón. En caso de que no esté esta dirección aquí, esta liga y sabemos que estamos a la hora correcta, el día correcto y sabemos que el maestro había dicho que íbamos a tener junta virtual y no hay nada aquí, a veces al maestro se le olvida prender un botón del lado de Google Classroom. Entonces, lo que podemos hacer es mandarle un email o un ClassDojo y decirle al maestro que si se le olvidó prender el switch para poder tener la liga y juntarnos virtualmente. Regresamos a Simbaloo y ahora vamos a hacer lo que se llama el BOSS o Florida, el programa de Florida. Para este programa, cada estudiante tiene que entrar a su escuela correspondiente. Tenemos aquí las seis escuelas primarias, el estudiante va a seleccionar la correspondiente y va a aparecer la página con el nombre de la escuela aquí. Aquí arriba tenemos que escribir el número del estudiante que es la matrícula, 8 dígitos, arroba, m usd20.org y la contraseña, como dije antes, es el cumpleaños, 2 dígitos para el mes, 2 para el día y 4 para el año. Tenemos que asegurarnos de que todo esto esté aquí antes de presionar login para poder entrar. Ya adentro se nos van a presentar los azulejos de todas las clases que tenemos. Este número que está aquí de porcentaje no es la calificación. Si quieren ver la calificación de inglés o de matemáticas, necesitan entrar al Synergy o Pattern View para ver cómo está la calificación actual. Este número que se ve aquí es solo el progreso en la clase. Si el número está verde, quiere decir que vamos bien, vamos progresando al paso correspondiente. Si el número está rojo, quiere decir que nos estamos atrasando un poco en la clase. A lo mejor no estamos haciendo todas las actividades correspondientes o las lecciones y tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a la clase para no atrasarnos demasiado. Regresamos a Zimbaloo y ahora vamos a ir a Eginuity. Esta es para los estudiantes que están en Middle School y High School, en la secundaria o en la prepa. Presionamos el botón, el azulejo, y nos lleva a la página del estudiante. Igual que antes, los ocho dígitos de matrícula del estudiante, arroba musd20.org y los ocho dígitos de contraseña que es el cumpleaños. Entramos a la clase y vemos los azulejos de las clases que tenemos en ese semestre o ese año, depende de cómo está la clase. Si hay anuncios importantes, van a estar aquí a la derecha cuando abrimos la clase. Y poner atención a los porcentajes también. Este porcentaje no es la calificación. Si necesita ver la calificación, necesita ir al Pattern View, Synergy. Si el número está verde, si esta barrita está verde, quiere decir que va un poquito adelantado, está muy bien, no hay problema. Si está azul, va al paso correspondiente a la clase. Si ve la barrita roja, quiere decir que se está quedando atrás. Entonces, le conviene invertir un poquito más de tiempo en la clase para no atrasarse mucho. Gracias por atender este tutorial y nos vemos la próxima vez.